La minería en sí es el inicio, el comienzo, es el pasado, el presente y el futuro del ser humano. ¿Existiría hoy en día la minería, el mundo, estaría hoy en día el mundo tal y como lo conocemos en la minería? ¿Seguiría evolucionando el ser humano sin la obtención de recursos mineros? Pues bueno, evidentemente la respuesta es muy clara, no ambas preguntas. No habría un mundo como el que tenemos hoy en día sin minería y no habría evolución posible sin la obtención de recursos mineros. Es cierto que cada vez coge mayor relevancia el reciclado de determinados productos, pero en ningún caso estos son capaces de variar o de eliminar las necesidades de productos mineros que tenemos en el planeta y que tiene el ser humano para desarrollarse. A este respecto imaginemos lo que sería un día sin minería. Hay determinados países, determinadas zonas, determinadas cuencas mineras en los que por defecto se entiende. Por ejemplo, en Asturias, en el norte de España, la minería del carbón es una minería de relevancia, llegando a ser la mayor empresa probablemente en su momento, la mayor actividad empresarial que hubo en dicha comunidad autónoma. En León hay una gran minería del carbón también, en Asturias es ese mismo carbón. Entonces, pues bueno, la gente entendía, bueno, sí, minas, carbón, carbón, no. Hay infinidad de, infinidad evidentemente no, hay gran cantidad de recursos mineros que hacen que cotidianamente hablando estemos rodeados de minería. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos para intentar marcar un poco el énfasis de la importancia o la relevancia de la minería en el mundo actual. Imaginemos que nos tenemos que levantar un día normal para ir a trabajar y por lo tanto tenemos que utilizar un despertador para poder madrugar y levantarnos. Empezamos. Empezamos mal. Si no tenemos minería, no hay cuarzo, por lo tanto no hay sílice, por lo tanto no hay material para construir ese despertador. Bueno, podemos recurrir a un gallo, pero a lo mejor el gallo no canta a la hora que nosotros necesitamos que nos despierte. Esto evidentemente es una anécdota. Si nosotros, bueno, pues nos levantamos y todavía no amaneció, tenemos que encender la luz de la habitación, mal. Si no hay minería, no tenemos bronce, no tenemos cobre, no tenemos estaño, por lo tanto no tenemos roma. No tenemos que encender directamente de la minería, como son, por ejemplo, pues la diatomita, el sílice, el flúor, que forma parte de la pasta de dientes, que van a hacer que nuestro aseo diario sea efectivo. Si nosotros no tenemos estos productos mineros o estos productos minerales, no vamos a tener de ninguna manera la posibilidad de asearnos y de lavarnos los dientes, el pelo, todo. Luego tenemos, pues bueno, el vidrio mica, el dióxido de carbono está en nuestro cuarto de baño, en un cuarto de baño cualquiera, forma parte del aseo, de los botes, de todo lo que tenemos en un cuarto de baño. Por ejemplo, el hierro cobra aluminio para la ducha, para las tuberías vistas, bueno, para cualquier material metálico que necesitemos en ese mismo cuarto de baño. Bueno, feldespato y queaolín para algún tipo de plato de ducha, también puede ser de fibra de vidrio, para la taza del retrete. Nos estamos dando cuenta de que hay una forma de utilizar el cuarto de baño, buenas toalladas en los toalleros, muchas veces son de plástico, que es un producto minero, viene derivado de la minería, o de aluminio, otro producto minero también. Bien, bueno, el acero. Bien, nos hemos dado cuenta de que al despertar no podemos hacer nada en el cuarto de baño. Bueno, sin hacer nada en el cuarto de baño, vámonos a desayunar o a almorzar. Encendamos el gas para calentar un poco de leche, pues mal, no hay posibilidad porque también estamos hablando de un recurso minero y la cocina está formada por hierro, aluminio, plásticos, cobre, eso es un producto minero también. Por lo tanto ya no podemos ni en una sartén freír un huevo, porque la sartén es metálica, es producto minero. No podemos siquiera con un cuchillo cortar nada, bueno, podemos usar un cuchillo de madera. Bien, vale, luego hablaremos de estos derivados de la minería, digamos, de alguna forma. Podremos sentarnos si tenemos mesas de madera, si es una mesa de cualquier otro elemento, no nos podremos sentar. Bueno, acabaremos de desayunar lo que ya hemos podido desayunar, fruta por ejemplo, y bueno, cogemos nuestro coche. No, ¿qué coche? Si no hay metales para fabricar el coche. Por lo tanto tendríamos que ir a nuestro trabajo caminando, caminando por la tierra, porque las aceras y las carreteras son productos mineros. Las aceras están formadas por distintos tipos de rocas ornamentales o de hormigón, que está formado por árido, cemento y agua, todos recursos mineros. Bueno, llegamos a la escuela, pues no tenemos pizarra, no tenemos tiza, no tenemos papel, no tenemos la profesora, pues bueno, quizás no nos pueda dar clase porque a lo mejor usa gafas y no ve, porque las gafas se fabrican a través de un producto minero, es un producto también derivado de la minería. Bueno, vamos a trabajar, en nuestro trabajo no tenemos ordenadores, no tenemos bolígrafos, no tenemos papeles, no tenemos nada, nada. El bolígrafo, la tinta viene de la minería, la punta del bolígrafo es un producto minero, el plástico que forma el bolígrafo es un producto minero, no tenemos nada. O sea, absolutamente nada. Por lo tanto, evidentemente veríamos que nada, ni siquiera podríamos volver a casa después del trabajo a ver la televisión, a relajarnos viendo la televisión. No, no, la televisión lleva sílice, lleva productos mineros en toda ella. No podríamos hablar por teléfono con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque los teléfonos están compuestos por productos mineros. Todo esto conlleva dos, digamos, vertientes. Una, la necesariedad, perdón, la obligatoriedad de llevar a cabo una minería de entidad suficiente como para poder poner todos estos recursos mineros a disposición del ser humano. Por lo tanto, cuanto más necesario sea el recurso minero, más cantidad de explotaciones mineras tiene que haber, más producción en esas explotaciones mineras tiene que haber. Y luego nos vamos a encontrar también con la necesidad adicional de minería. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, evidentemente la comida no es un producto minero. El agua, bueno, es un producto minero por ley, digamoslo de alguna forma en muchos países como en España, por ejemplo. Sí, podemos tener comida, bien, no hay ningún problema. Podemos tener la madera, no hay ningún problema. Evidentemente ahí está. Pero, ¿alguien se imagina tener que dar de comer a todos los habitantes del planeta sin utilizar técnica minera para ello? Es decir, si una agricultura en la que haya tractores, en la que haya grandes máquinas, en la que haya importantes abonos químicos, el abono es un producto minero, en la que esos materiales extraídos de la tierra se puedan transportar, se puedan embalar y se puedan distribuir, ¿con qué transportamos las patatas? Si no hay materiales que procedan de la minería, que formen trenes, camiones, barcos, coches para transportar y hacer llegar ese producto final, o sea, ese producto, perdón, inicial, al consumidor final, de hacer llegar esas patatas de la huerta a la tienda donde la va a comprar, o donde las van a adquirir los consumidores finales, tampoco podríamos distribuir la comida, que evidentemente tampoco podríamos cultivar al ritmo que cultivamos hoy a todo el planeta Tierra, o a toda la gente a la que, bueno, por una cosa o por otra se accede con los alimentos disponibles. La madera, no, la madera, bueno, podemos tener cuchillos de madera que cortan, podemos tener, bueno, sí, pero evidentemente sin metales, sin hierro o sin materiales con los que labrar esa madera, sería todo tremendamente artesanal, llevaría todo muchísimo más tiempo y seríamos incapaces de desarrollarnos como lo estamos haciendo ahora. En definitiva, nos vamos a encontrar con que la minería va a generar un mundo que sería totalmente distinto al que tenemos actualmente si no dispusiéramos de esa minería. Gracias a esa minería podemos tener todo lo que tenemos ahora. Podemos tener desde distribuir los alimentos, todos los productos necesarios para la medicina, todo, todo procede absolutamente de la minería. Cuando digo la minería es el pasado, el presente y el futuro, evidentemente digo que ahí estuvo y nos permitió desarrollarnos hasta como conocemos el mundo a día de hoy. Aquí estamos ahora y si queremos seguir avanzando, ya no avanzar, si queremos seguir manteniendo el nivel de vida que llevamos hasta ahora, debemos de seguir utilizando recursos mineros. Varios, infinitos, o sea, cientos de recursos mineros. Hay explotaciones de todo tipo. Hasta lo que se usa para atender a los gatos en casa es un producto minero. Bueno, pues dicho esto es interesante también tener en cuenta una cosa. La minería no es algo que venga por sí solo. Es algo que es necesario investigar, que es necesario conocer dónde están los recursos mineros, dónde están los yacimientos minerales. Entonces, si son de aplicación o no son de aplicación esos yacimientos minerales para una explotación relativamente sostenible, hay que tener en cuenta también que la sostenibilidad de una explotación minera no solo depende de la presencia del recurso, sino que afortunadamente y con el tiempo hemos ido descubriendo, en muchos casos de forma un tanto tajante y desagradable, hemos ido descubriendo que la minería debe de conjugarse con el resto de actores, que forman parte de la vida cotidiana. Es decir, debe de conjugarse con los acondicionantes urbanísticos que existen, debe de conjugarse sobre todo con el medio ambiente. No se entiende una minería totalmente agresiva con el medio ambiente y desde luego no se entiende una minería que no lleve conjugado un plan de restauración o de rehabilitación de los terrenos afectados por la actividad minera en serio y acorde a la actividad que se va a desarrollar. Por lo tanto, nosotros cuando planteamos una minería debemos de plantear esa minería sabiendo que es fundamental para el desarrollo del ser humano y sabiendo que debemos de conjugarla con el resto de actores que forman parte del medio ambiente profesional y laboral relacionado con la minería. Por ejemplo, vamos a ver o intentar explicar, dar ciertas pinceladas de lo que sería una investigación minera para poder determinar dónde podemos tener un recurso minero y si ese recurso minero puede llegar a ser comercializable, puede llegar a convertirse en un... a sacarse un beneficio económico de ese recurso minero. Dicho de otra forma quizás más correcta, vamos a investigar dónde hay un yacimiento mineral para saber si ese yacimiento mineral podemos transformarlo o no lo podemos transformar en un recurso minero. Para ello vamos a ir a lo que sería, o ya he llamado, empezando por la investigación administrativa. Perdón que no sé qué le pasa aquí. Esto. Imaginemos que tenemos una gran superficie de terreno que para explicar aquí lo que vamos a ver hablaremos de que es una superficie con forma rectangular en el que ya de mano conocemos que existe un yacimiento mineral. Pues bien por el conocimiento detallado de la zona, por la hoja geológica o bien por investigaciones sobre el terreno que se hayan hecho previamente. Vamos a suponer también que son leyes y reservas suficientes para su comercialización. O sea, sabemos que hay un yacimiento mineral y sabemos que se va a poder comercializar porque las leyes y las reservas de ese yacimiento mineral lo hacen potencialmente explotable y es factible su beneficio económico. Entonces, sea cual sea el método y los pasos que vamos a aplicar para delimitar o que hayamos aplicado para delimitar el yacimiento, depende de la fase en la que nos encontremos, se va a hacer necesario, como paso previo a su puesta en explotación, añadir una investigación ya a la investigación realizada, a la investigación geológica que dirigimos en su momento, que es la administración, digamos, que se puede denominar administrativa o exclusivamente del gabinete. Esto va a marcar un poco el pasado de la minería o diferenciar un poco lo que fue el pasado de la minería donde esta investigación no procedía para nada, el presente donde tiene una relevancia fundamental, el futuro de la minería para poder seguir evolucionando, donde tiene que tener la minería que tiene actualmente, es decir, una relevancia fundamental. No se puede entender el beneficio de un yacimiento minero sin haber realizado siquiera previamente una serie de actuaciones, llamémoslas administrativas o como cosas, que nos van a permitir determinar su viabilidad. Si no lo hacemos nosotros, también lo hará la administración y evidentemente pondrá los condicionantes que considera oportunos, incluso la prohibición de la actuación. Esta investigación administrativa lo que va a delimitar va a hacer es delimitar definitivamente el yacimiento. Por ello, una vez que se ha realizado y antes de iniciar cualquier trámite adicional para la abstracción, sería interesante volver a cubicar las reservas considerando las leyes existentes aquí y de tal forma que sepamos si el yacimiento resultante va a ser o no interesante desde un punto de vista empresarial. Si nosotros vamos a ir viendo ahora mismo como esto va cambiando la forma de nuestro yacimiento mineral y entenderemos perfectamente esta diapositiva. Imaginemos un yacimiento mineral X, cuarzo, oro, carbón, pizarra, árido, el que nosotros queramos, que ocupa una superficie aproximada de unos 100 kilómetros cuadrados y que tiene una ley media aproximadamente de un 10%. Resulta que para estos datos estamos hablando de un yacimiento mineral perfectamente válido para su comercialización y su explotación. En esa investigación administrativa vamos a encontrarnos con la aparición o con la presencia de unas figuras de protección ambiental que prácticamente ya están desarrolladas en todos los países. En España hay varias figuras de protección ambiental de diferente graduación de relevancia en Europa igual y bueno, me imagino que en los restos de los países existan de la misma forma. La protección ambiental es actualmente una de las más extensas tanto en su concepto como en su superficie ya que no solo abarca la propia figura de protección ambiental en sí sino que introducimos conceptos como área de influencia o visibilidad desde la zona de protección ambiental. Por lo tanto, no es lo mismo que yo tenga una figura de protección ambiental de un kilómetro cuadrado sino que tengo que analizar también el área de influencia y el área desde donde se ve esa figura de protección ambiental. Esto abarca desde figuras directamente relacionadas con espacios naturales y cauces de aguas superficiales subterráneos hasta el hábitat concreto de un animal o una especie vegetal. Podemos estar hablando de cepas, de leeks, de parques naturales, de reservas naturales, de zonas de protección a los cauces, acuíferos, bueno, son una serie de figuras de protección natural, de protección ambiental, perdón, que supongamos que en nuestro yacimiento inicial en nuestro yacimiento inicial que dijimos que era este rectángulo, este rectángulo, esta parte de aquí ya no va a ser explotable porque existe una figura de protección ambiental. Bien, por lo tanto, supongamos que que de nuestros, en el ejemplo estábamos hablando de 100 kilómetros cuadrados, pues esta figura de protección ambiental ocupe una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Ya nos quedan 90 kilómetros cuadrados. Si hubiéramos terminado, si sabemos que no hay absolutamente nada más, ahora debiéramos de calcular las nuevas leyes de los materiales y la presencia de esos materiales, de ese mineral que queremos que sea objeto de una comercialización y de una explotación. ¿Por qué? Porque a lo mejor las cantidades presentes en 100 kilómetros cuadrados son interesantes, pero ya solo en 90 kilómetros cuadrados esas cantidades y esas leyes no lo son. O precisamente, las mejores leyes de esos 100 kilómetros cuadrados estaban en estos 10 kilómetros cuadrados de las figuras de protección ambiental. Por lo tanto, debiéramos darle una vuelta de tuerca otra vez a la evaluación del yacimiento. El yacimiento. A continuación, hay una serie de figuras adicionales también que cada vez toma mayor relevancia y que son las figuras de protección cultural. Tenemos que tener en cuenta que igual que la minería es pasado, presente y futuro, nosotros tenemos un pasado que si bien va directamente ligado a la minería, debemos de mantenerlo y debemos de preservarlo. Por ejemplo, en España tenemos un pasado celta, un pasado de los pueblos íberos, tenemos un pasado relacionado con el Imperio Romano cuando invadió este país, cuando España en el 711 estuvo invadida por los musulmanes, todos los reyes católicos, toda nuestra historia, toda la historia de nuestra nación y su pasado son bienes de vital importancia para poder entender nuestro presente. Al igual que digo que la minería es fundamental para estar donde estamos, intentar entender nuestro pasado y entender nuestro pasado es primordial para saber quiénes somos y dónde estamos, digamos de alguna forma. Y son bienes que no solo están ahí para que nosotros sepamos dónde están o para que nosotros hayamos dicho ¡Ay, qué bonito! Si hemos descubierto un castillo, venga, ahora vamos a tirarlo porque debajo del castillo hay carbón. No. Son bienes que deben de conservarse para generaciones venideras y bienes que deben de ser objeto de una conservación y de una protección importante para evitar que no solo la minería, cualquier otro tipo de actividad los pueda dañar. Hay zonas en grandes ciudades, cascos históricos, en los que el propio ruido del tráfico y la polución del tráfico pueden dañar esos bienes de interés cultural. Por lo tanto, no solo es la minería la que puede dañarlos. Pero bueno, en este caso, como estamos hablando de la minería, hay que proteger esos bienes. Dentro de nuestros bienes de interés cultural hay grandes diferencias. Estamos hablando desde cuevas, antiguos poblados, pinturas rupestres, restos de enterramientos, castillos y bueno, todo aquello que en este sentido forme parte un poco de nuestro pasado arqueológico y cultural. Entonces, imaginemos que por aquí aquí hay en España una de las figuras la más relevante se llama bien de interés cultural. Imaginemos que aquí tenemos una figura de protección ambiental que es un bien de interés cultural. Tampoco vamos a poder explotar. Ya tenemos en los 100 kilómetros cuadrados si aproximadamente nos da ambiental dijimos que eran 10, pues esta es la 1.015 kilómetros cuadrados que no podemos explotar. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Puede llegar a ser necesario el realizar una nueva evaluación de los recursos para saber si esa minería va a ser racional o no, sostenible o no. Nos iríamos a figuras de protección urbanística. Es decir, no en todo el suelo, por ejemplo, en España no en todo el suelo está permitida la realización de la actividad minera. Hay determinadas catalogaciones que no lo permiten. Es decir, hay determinadas superficies en las que dicen que, bueno, en esta superficie el suelo solo vale y aquí solo vale para modificación pues prohíben la actividad extractiva. Imaginemos que aquí aparece una esquina de nuestros 110 kilómetros cuadrados que evita la explotación junto con la cultural y con esta otra que aparece en esta otra esquina pues bueno, vamos viendo como nuestra zona de explotación se va restringiendo en gran medida. Por ejemplo, este es un ejemplo de una figura de protección urbanística real en un pueblo de la provincia de Zamora. Bueno, pues aquí sabemos por definición las normas urbanísticas nos están diciendo que el suelo es rústico común. Toda la zona pintada de amarillo es suelo rústico común. Bueno, pues luego, por ejemplo, tenemos la zona en verde que es suelo rústico de protección natural, la zona en amarillo más color mostaza suelo rústico de asentamiento tradicional, en gris suelo rústico protección de infraestructuras, coincide precisamente que estos son los caminos, esto es una autovía, esto gris, y esto es una carretera nacional. Entonces, atendiendo las normas urbanísticas nosotros sabemos que sólo es susceptible la explotación en este color, en el suelo rústico común. Por lo tanto, tenemos que eliminar todas las zonas que no tengan la catalogación de suelo rústico común de ahí. Hay otra opción, otra figura de protección de infraestructuras, perdón, de investigación administrativa, que es la figura de protección a infraestructuras. Estas figuras deben entenderse como figuras de protección a vías, acueductos, viaductos, canales artificiales, líneas eléctricas, autovías, autopistas, gasoductos, oleoductos, que vayan no sólo a cielo abierto sino también entorrados y que pueden generar también aquí, imaginemos, la aparición de esta zona de protección de infraestructuras que suele ser muy ligado a las figuras de protección urbanística. Entonces, de esta forma, seguimos quitando superficie a los 100 km2 en los que tenemos un mineral con una ley y unas cubicaciones aceptables. Otra de los aspectos a tener en cuenta en esta figura administrativa es ya algo ligado a la propia legislación minera y, bueno, es la definición del tipo, va relacionado con la definición del tipo de derechos mineros que pueden dar opción a la posibilidad de una explotación minera. En este sentido y para coincidencias superficiales va a haber determinados factores a analizar. Por ejemplo, la sección a la que pertenece el recurso minero, si hay compatibilidades de eso no. En España, por ejemplo, los recursos de la sección a tienen un tratamiento diferente a los recursos de la sección c, como pueden ser los metales, el cuarzo, por ejemplo, entonces los recursos de la sección c no. Si hay un recurso de la sección a, en teoría, se puede reclasificar a la sección c. Bueno, si es sección c, para pedir otra sección c, el terreno no solo tiene que estar sin derechos mineros sino que tiene que ser franco y registrable, prima el orden temporal de la solicitud, de tal forma que si existe otro derecho minero anterior al nuestro o analizamos la compatibilidad entre ambos derechos mineros si son de secciones diferentes, incluso, bueno, puede ser hasta de la misma sección, no, no puede ser de la misma sección, o si es tenemos que analizar si el terreno es franco registrable, bueno, eso al final lo que nos va a permitir es que imaginemos que aquí existe otra parte de un derecho minero persistente que es de otra empresa para entendernos mejor y que por lo tanto nosotros no podemos actuar sobre él. Hemos ido ya restringiendo de tal forma la explotación que ya solo nos queda saber de cara a decir, bueno, de mis 100 kilómetros cuadrados iniciales ¿cuánta superficie tengo para explotar? Definitivamente, pues bueno, si no hay ningún problema, si todos los, si la sociedad o el medio en el que está la explotación minera ve con buenos ojos que esa actividad se desarrolle, no hay ningún tipo de problemática social, no hay ningún colectivo que presione en contra de la actividad minera, no hay nada que condicione de manera importante la continuidad temporal ni siquiera su propio inicio, pues bueno, podemos actuar. Si hay un sitio, una pequeña zona en la que hay una problemática social importante, pues puede ser motivo suficiente para que esa problemática acabe impidiéndonos la explotación, por lo tanto, quizás sea mejor, quizás, he dicho, quizás sea mejor abandonar esa zona. Por lo tanto, ya hemos quitado todas las, todas estas figuras de protección. De esta forma, lo que estamos viendo es que aproximadamente de nuestro yacimiento mineral que teníamos si recordamos una extensión de 100 kilómetros cuadrados y una ley media del 10%, ahora tenemos una extensión de 30 kilómetros cuadrados y en la ley media del 10%. La ley no ha cambiado, evidentemente. Lo único que puede cambiar es que los picos de ley, aquí podemos encontrarnos una ley de un 5% y aquí podemos encontrarnos una ley de un 30%. De tal forma que redundamos en lo ya dicho. Ahora que nosotros sabemos que sólo podemos explotar en lo azul de este cuadro, pues, de nuevo, si nos conviene. Evidentemente, a priori, yo aquí diría, bueno, pues, hay que ver porque toda esta zona no me conviene explotarla, prácticamente no tengo espacio para desenvolverme, con lo cual es otra zona a mayores que hay que eliminar. Bueno, esto igual tampoco me interesa, toda esta zona por aquí no me interesa, bueno, o sí, depende el tipo de laborio minero que voy a desarrollar. Por lo tanto, una vez que hemos eliminado todas las superficies con cierta protección, vamos a actuar y vamos a decidir en función de un nuevo análisis del yacimiento si nos es interesante la explotación minera o no. Esto, este aspecto incide directamente en en lo que en lo que dijimos al principio, en lo que es el presente, sobre todo, el futuro de la actividad minera. hubiera sido un disparate o hubiera sido perdón por la expresión, hubiera sido un error ambiental importante, un error medioambiental, social, cultural, un error a fin de cuentas importante el haber intentado iniciar una explotación en 100 kilómetros cuadrados. Hace 50 años lo hubieran autorizado, probablemente, ¿hoy la hubieran autorizado? No. ¿Debieran autorizarla? No. Si queremos que la minería sea una actividad sostenible tiene que serlo en medioambiental, social y culturalmente hablando. Si no, es una actividad que no debiera de llevarse a cabo. No se entiende una minería hoy prácticamente sin unos planes de restauración adecuados que vayan a permitir que ese terreno afectado recupere si es posible su actividad inicial o su uso inicial, perdón, y si no es posible recuperar su uso inicial, que vaya a tener un uso nuevo que presente cierta importancia o cierta cierto aprovechamiento de alguna de las fórmulas. Se puede restaurar simplemente perfilando los terrenos, allanando la plaza de Candemina y perfilando taludes, se puede hacer un pantano, se puede hacer no sé, infinidad de cosas, un campo de golf, lo que queramos, pero necesitamos para que evolucione en el futuro la minería, necesitamos desarrollar labores paralelas a esta desde el principio de la actividad minera encaminadas a restaurar, a rehabilitar y a minimizar el impacto que esta actividad pueda ocasionar sobre el medio que la coge. Entonces, como resultado, tenemos que de toda esa superficie inicial del ejemplo, los cuantificados en 100 kilómetros cuadrados, solo parte de esos 30 kilómetros cuadrados va a ser susceptible de ser explotada debido precisamente a todos los condicionantes que hemos impuesto. Incluso, como pone aquí dentro de esa superficie, va a haber partes que no podrán explotarse por condiciones meramente técnicos del método de explotación. Por ejemplo, si al borde del yacimiento tenemos 5 metros de ancho y nos obligan a retranquearnos esos 5 metros o 3 metros o tenemos 50 metros y es a cielo abierto y veis aquí como van bajando los bancos, pues efectivamente ese retranqueo va a llegar un momento en que nos asfixia y no lo podamos llevar a cabo, por lo tanto va a ser más rentable abandonar la explotación. Bueno, hay una serie de condicionantes técnicos que ya no serían digamos, ya serían puramente debidos al proyecto de explotación y al método de explotación elegida o recurso mineral a extraer que también deben de tenerse en cuenta pero son, deben de tenerse en cuenta en ya fases previas, directamente previas a la explotación. Todo lo que hemos dicho hasta ahora hace imprescindible a la hora de tomar una decisión sobre la habilidad técnica, económica, social y ambiental de una explotación minera y aquí faltaría la palabra ambiental si bien estaría incluida dentro de social que no solo se tenga en cuenta la ley y las cantidades o reservas de mineral existentes sino que también se tengan en cuenta otros factores que a lo largo de su ciclo de vida van a formar parte indisoluble de la mina. Esto, como hemos dicho, hace que sea relativamente, o sea, relativamente no, tremendamente, perdón, tremendamente importante de cara a la evolución de la minería que se tenga en cuenta desde el momento en el que se plantea la actividad. No pretendamos tener en cuenta toda la problemática económica, social y medioambiental que tiene la explotación minera cuando ya estemos explotando. Ese no es el camino. vamos a indicar unas pequeñas premisas de cómo, de qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos determinada ya la zona a explotar o la zona a investigar de forma rápida y concisa para que os hagáis una idea de lo que sería la parte del máster en minería relacionada con la investigación minera, con la geología y con lo que va a permitirnos determinar precisamente si es rentable o no rentable la existencia de un laboreo minero. por ejemplo el desmuestro la toma de muestras el desmuestro lo constituyen todas aquellas operaciones que conducen a establecer los parámetros principales de un depósito mineral como potencia, ley, densidad, etc. Pueden definirse también en términos generales como una operación estadística mediante la cual se eligen n individuos como objeto de representar una población n mucho mayor n minúscula n mucho mayor mayúscula si utilizamos las premisas para un buen mostreo que tenemos que los elementos de la población sean relativamente homogéneos para que un cierto número de ellos represente el colectivo que unas muestras compensen a otras para lo cual deben recogerse en número suficiente y según un patrón que no favorezca la sobra o la subestimación y que sea preciso minimizando el error de muestreo. Bueno con todo este desmuestre realizado una vez eliminada la todas las zonas de la superficie que inicialmente teníamos previsto explotar de esos 100 km2 tomando este desmuestre analizando estas muestras y el desmuestre se toma de es como una operación estadística en individuos que representen a todo un colectivo vamos a estar en vamos a ser capaces de generar o de desarrollar una explotación minera habida cuenta de la evaluación del yacimiento mineral a la que todos estos pasos que hemos contado hasta ahora nos van a conducir por lo tanto una buena investigación administrativa y un buen desmuestre y estudio de análisis de esas muestras nos van a permitir conocer fehacientemente cuál va a ser la posibilidad de una explotación minera sostenible en el tiempo si queremos que el ser humano la vida del planeta avance como lo ha hecho hasta ahora incluso se mantenga como se ha mantenido hasta ahora no debemos olvidar que la minería tiene que ser parte cotidiana de nuestra vida y no sólo la minería todo el desarrollo sostenible que esa minería lleva parejo o lleva aparejada a ella todas las protecciones todas las los parámetros ambientales sociales culturales urbanísticos que son imprescindibles que se muevan paralelos a la minería y en la misma dirección que ella por lo tanto empezamos esta exposición diciendo que la minería era el pasado el presente y el futuro creo que os ha quedado o que he entendido dejar he creído dejar claro al menos perdón por qué fue el pasado por qué es el presente y cómo y por qué debe ser el futuro en cualquier caso si no es así pues bueno por favor no duden en contactar conmigo y podremos pues cruzar las opiniones oportunas o incluso conocer las experiencias personales de cada uno de nosotros que siempre que siempre es convenientemente lucrativo bueno doy a vida cuenta que no tengo preguntas doy por finalizada la presentación animando a toda la gente a que entienda lo que es la minería a que entienda la relevancia y la importancia de la minería en el planeta y en el desarrollo del ser humano y animándoos a todos a que a través de este máster conozcáis un poco más por qué estamos aquí qué nos ha permitido desarrollarnos cómo nos hemos desarrollado y sobre todo cuál cuál debe ser el camino para que sigamos en este sentido muchas gracias y un saludo